Serio de Castro Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tu corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus pelimientas, tú calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El par de Macalbasa no te sueltas De lo que te puedo responder, bebé no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El par de Macalbasa y tú te sueltas El par de Macalbasa y tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres so Bebé, yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El par de Macalbasa y tú te sueltas El par de Macalbasa y tú te sueltas Me cuento, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolíga Pitao, todo climatea Con la guay y ti me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Mangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te castreo Baby, me la paso, yo no lo tengo de otra Hagamos que esta noche se alarga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres so Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas De todos los que nunca me cuentan Que el party es más barriga, mi peso es más Entra al cuarto Sele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El hace para y lo montamos en el motel Y ya, métele caliente Múñetele caliente Múñetele caliente El hace para y lo montamos en el motel Bienvenida al cinco letras Se ven en la musa La música en tu lusa Me voy a sentir como es que los machines se usan Una rusa que te pongas confusa Esa mujer de asesinamiento te usa Me ponen la venta, tú no sabes Hasta donde llegue ese tatuaje Me ponen la mano a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja ser tu modinaje Aún el volumen al radio Aún el volumen al radio Aún el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El hace para y lo montamos en el motel Y ya, métele caliente Múñetele caliente Múñetele caliente El hace para y lo montamos en el motel Te toca a ti ahora, mamá Amárrate el pelo, gateas, ateas Trépate en el cima Haz lo que sea Bórtame agresiva Pa' que vea Pa' que quede al control Pa' que no lo crea Trépate a la cama con los tacos Cuento Si tú estás dispuesta Pues yo estoy dispuesto Quédate conmigo No pongas pretenas Será fácil Solo sigo procediendo Luzcame debajo de la frisa La brisa Me avisa Que usted viene de prisa Lento En un posturo de momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Múñete al cuarto Solo el reloj ven al diario Quien se entere de lo que vamos a hacer Callao Múñetele caliente Cuando te miras a los pelos Tú ve como te sientes El hace para y lo montamos en el motel Y ya Múñetele caliente Múñetele caliente Múñetele caliente Que la pica no lo montamos en el motel Wow Como de la guía Tú te manejas de Una manera demasiado muy violenta El cabello aquí al tienta Parece el reúle Eres como elástica Te voy a dar un 10 En las estadísticas Sexo maniaca ¿Cómo lo machacas? Sintiendo el sacacaca Gana de ser la peñata, busca que te perreen, fácilmente se te note la mirada, que anda descarriada, después que esté en la disco no hay quien la haga que salga, se le ve el sudor por el escote de espalda, le gusta sentir el roce en la espalda de que salga con bicho, bicho con nada. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a seguir. Bellagueando así violentamente, tú y yo jodiendo normalmente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a seguir. Procedo chocha con bicho, bicho con nada, esto da fuego y hasta que el sol salga. ¿Qué es lo que dices? Que yo soy un bellaco exacto, y tú como lo sabes, debe ser que tú también eres bellaca exacto, y por eso te destrozaba. Tira la tuya que yo, tiro la mía, vamos, pega la tuya que yo, pego la mía, le doy una dosis de música y psicología, que te pongo a pensar en la tecnología. Guaremonto, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto, si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me pongo. Guaremonto, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto, si sientes que se me para de pronto. Ruiste别ora, tu chao de todo, Ey dagadiscia, suéltate no lo pienso y conmigo préstate. Puntate en mi navi transportate Si eres bellaca mal comportate Ay dagadiscia, suéltate No lo pienso y conmigo préstate Puntate en mi navi transportate Si eres bellaca mal comportate Uy y te regual los gr últimos de laGB Dándote hasta es roderte les ves 더iscuo Patricula abierta 24-7 Viola la ley pa' ponerte el grillete Voy a hacerte una llave con un perrejecido Y hacerte la doblilona pa' después meterte el chingao Están como Arecibo, leo como surumba Que me gusten así como tú, adicta a la rumba Surúmbate, que estamos haciendo la fumba Nosotros somos los que somos baby, no te confundas Todo es la maquinaria, díselo así La nana moviendo ese culo no está fácil Me viró el tragao, pero yo sigue aún Soy un bellacao, mami que te diga Diga, deja tu película, que yo soy el estrena Si no estás bailando con ella, salte Si no estás perreando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si se me pega, voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega, voy a darle La gata, la gata, eh Me toca a mí Me toca a mí Tampi Q, llegó al front, tú No canta te apagón, que por qué te apagas tú Doble U, apagale la luz Mami, acelera, donde hace que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas Batalla en la barriga, tapas en la vejiga El culo y pandeo me llama a matar a la liga Sigo, 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 sigo Para hacerle La gata, la gata, si se me pega, voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega, voy a darle La gata, la gata, eh Nelly, nos vamos Me gusta que tú y sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y yo chito de mi pozo con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el ajo, pese capullo Papi, es el murmullo, coge lo que es tuyo Papi, dame lo que quiero La gata, la gata, si se me pega, voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega, voy a darle La gata, la gata, eh La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso rey, pa' mojar la cola Parca, aquí yo he jugado a tu nuevo jefe Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago en jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Dejo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenteaga Mami, no te haga Vente pa' acá tú a deprava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así no está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Tomando agua de diente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me hago en los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los canternos, con los cuantos Olve a los perreos Arriba en el cheras Mano arriba, las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gato y carol chin El simbastón Qué bicho está pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, tú estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Somos ahí tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzgarte yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí Sí, sí, tú maté una botellita por mí El barato es tuyo, llámelo Como el mamá Cometeo, bellaqueo En RD esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como Dios tienen el propio meneo Que dijo que fueron tú donde estás que no la abrió Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, conectarte Perrearte, azotarte No lo puedo resistir Cuando bailas así Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura Dale pa' mí Mueve tu cintura Que le no quiere robar tu sabrosur Un movimiento es hermoso Como es andaloso De tan solo verte me pongo furioso Ven y vacícame como un grosso Ven mamacita Y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, conectarte Perrearte, azotarte Dale menea, maiculea, toquetea, sovetea, piro vea, toquetea, me pones mal a ver, dale menea, maiculea, toquetea, sovetea, piro vea, toquetea, me pones mal a ver, dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus cadenas, dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena. sacude tus cadenas, sacude tus cadenas, sacude tus cadenas, sacude tus cadenas, sacude tus caderas, sacude tus cadenas, sacude tus cadenas. Me pones que tú en tensión, cuando bailes así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, te quiero conectarte yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, Declaro que quiero asustarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mi Para la vida la puedo resistir Declaro que quiero crearte Crearte, asustarte Crearte, asustarte Crearte, asustarte Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el trap Tra, tra, tra Yo soy un perro pero de raza Pasado y hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los flúes pa' que la compa y se eduque Swag pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los majones Que estamos haciendo un par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, muevan los majones Que estamos haciendo un par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar, duro. Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar, duro. Todo lo que tienes, ella sale a vacilar, duro. Mi gata no pares a enviar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella pende la turbina. No discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acica a la etapa de la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. En el carro, un coraje, limosina. Llena su sangre, de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, pa' ti yo soy con los mejores. No te me ajores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de dos colores. Pa' las mayores. Pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no pagan sus motores. Tenemos que ir yo a algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que ir yo a algo pendiente. ¿Quieres más que lo que quieres? Pa' querer es duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tus telejas llevas. Duro. Todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' dejar de ir porque. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y si me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y si me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Mueñeca llama por ley, no repite no sé. Quiero tocarte, el relácte le amé. Bájate a la pared, pa' devorarte. Entonces suéltate, lúceme, 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 enciéndete. Y ahora a mí que alícate, pa' devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama el asterisco, le gusta echar un poco el chico. Cuando saqué la coma de un monito, un marquero por cito. Tu número se lo compito, chico, tú la llamas y yo la pego. Esa que le pico, o te lo pido por el río localico. Dile que yo vivo rico, ese ya te cuido un buenito. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues sacamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo. Pues sacamos el amor por el teléfono. Oye, en la Bayarda hasta el Gocarde con DJ Joe. Me siento a la broma, yo te paro a ustedes pa' que se lo goce. Se lo goce, el Gocardero pa' que retocen. Vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Vienen sin desplazar que se acaba el mundo. Y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Reportense a su hogario y sí que sí que vamos a hacer maldades. Nueva en su punto. Cuando yo les tire mis unzupis. En la cintura traigo mi tuntú. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un seno. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplatea. Con esta bambúa siempre hago desastre. No temas de guille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Oye, vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también pichea, la colfea, es así no fantamea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. Ese negro yigiri, el enemigo y los guasibiri, el que nunca tira triliri, sandunga pa' la lili, sabor de aquí pa' ti. Mami, horchata de ajonulí, sale por la esquina, pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégeteme la mina, mija. No te me cohibas y decías, a menos que tú quieras hacerte un palija. Esto no es un juego, si yo le eres te vio luego, cojo un consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te vago y no pelado, y pensarle premio, cuando haberlo está puchao, eso sí es fau. A última hora, gozaste el loco, la ropa cuesta, trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Te traigo Calderón, que la va a hallar Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, salió de Rosa Hola, ey Estaba perdida y ahora anda entolado No me ha prendido y el otro está enrolao Hoy en ese día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pa' que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Eh, le lo quites un lío Si le ponen reggaetón Marihuana, hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapota que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora, ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor y nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perry algo más, otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Bad Bunny, baby, baby Salió de rosas por lao Eh, eh, todo perdido Y ahora anda en to' lao Eh, eh, uno prendido Y el otro tan rolao El to' y frito Eh, eh, eh Lo llevo, lo llevo, lo llevo Si lo comas Eh, eh, eh Ya tu miranda con la mía tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, robocándote Ya tu miranda con la mía tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, robocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego, té Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno, que no fuimos a fuego Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote, la sexta, la automática Yo soy tu táctica, mami, tú eres mi lunática Dale morena, que tú eres mi cinturón Morena, ya no escucho tu signo, tú dale Pa' que fronteaste con los árboles, vale Llega buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, tú dale Dale morena, tiro que al bote Dale moreno, que no fuimos a fuego Que muchos hombres estos dos zapotes Dale vampiro, dale a Fuegote Dale morena, que el sudor se te note Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Ponte la que seguille a Cocorote Aún de los pillemos nos vamos a Fuegote Baila moreno, baila moreno Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a Fuegote Baila moreno, baila moreno Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno Dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego de mí. Y a tu miranda con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Y a tu miranda con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Mi cuerpo mojado, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Dos estrellas en el techo y hasta el dar se fue Rosa, ves tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Manda, rubi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, violita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranquilo, la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la hora de chanel Puntamos mil grados pa' rinque Está buena y está muy bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá De acá, ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos maribán No importa la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apaga y la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma Besito a la Barbie porque baila pegado Joquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Tu encuentro hasta algo casual Panamá es un poco ilógico Mi vida no es histórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Yo definitivamente a tus labios Me venga algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundar 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 Te besaré hasta sentirme tuyo E intentaré un tomar a los dos Te abrazaré y sentirás fijado Haremos sexo con ropa El poste entre tú y yo Mairemos un brillo Zumbada, zumbada, zumbada Zumbada, zumbada, zumbada Zumbada, zumbada Tu encuentro no es algo casual Para mí es un poco ilógico En mi vida un antihistórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor racónico Viajas aquí por un precio módico Definitivamente tus labios Que tenga algo magnético Debo tomar marco energético No quiero que se cree Que este momento mágico Por eso me pongo romántico Zumbada, 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 zumbada Zumbada, 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 zumbada Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás fijado Haremos sexo con ropa Entonces entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás fijado Haremos sexo con ropa Entonces entre tú y yo Haremos sexo con ropa Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, los Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las dos perros que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que viene en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que vuelven con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por la mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana otra. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Y es la mejor de la revolución. 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 Es la mejor de la revolución. Y es la mejor de la revolución.